Hola, buenas tardes chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, feliz jueves para todos. Hoy quiero compartir con vosotros una bebida para bajar de peso, como habéis visto bien en el título del vídeo. La verdad es que hoy no iba a grabar nada, yo iba a grabar un vídeo mañana, pero no tenía que ver nada con este remedio que os voy a presentar hoy. Pero el motivo por qué quiero compartir con vosotros esta bebida hoy es porque me ha sorprendido bastante, porque es una bebida que llevo tomando desde el lunes hasta hoy, que estamos a jueves, 6 de la tarde. Estoy grabando este vídeo, pero os lo voy a subir por la noche, por la noche sobre las 10, 10 y media de la noche. Bueno, ¿por qué me ha sorprendido? Porque, como os dije, la llevo tomando del lunes hasta hoy jueves y he perdido casi 1,100 kg. ¿Y por qué me ha sorprendido? Porque normalmente cuando yo hago alguna bebida para adelgazar o me empiezo a tomar tés para adelgazar y bajar de peso, suelo cuidar mi alimentación, suelo dejar de cenar o suelo hacer un poquito más actividad, como andar un poquito, lo que sea. Pero es que esta semana no he hecho nada y yo empecé a tomarla y dije, bueno, ya con el tiempo pues empezar otra vez a cuidarme, porque los que me seguís habéis visto que últimamente he subido bastante de peso, sobre todo desde diciembre, desde la última accidente que tuve, pues llevo casi 3 meses sin trabajar, sin movimiento, no hago apenas nada, ni ando, ni nada. Es decir, cero actividades porque más que nada con los dolores no podía y tal. Y empecé a tomar esta bebida y dije, pues con el tiempo pues voy a empezar a cuidarme, pero me sorprendió bastante porque he notado esta mañana que el pantalón que utilizaba hace unas semanas que ya me estaba apretado, pues notaba un poquito que me estaba flojito y digo, voy a pesarme. Y cuando veo lo que pesaba, qué pena que no me haya pesado el lunes pasado porque tenía que haberse enseñado los resultados, pero bueno, los que me siguen sé que crecenme. Bueno, voy a preparar la bebida para que veáis cómo se hace, es muy sencilla y es muy facilita. La voy a compartir con vosotros para que veáis cómo la preparo. La bebida es muy sencilla, es apio y limón, es lo que hago, ¿vale? Mira, para que vean, mira lo que llevo ha estado, pues me queda un poco. Yo os voy a enseñar más o menos lo que suelo hacer en una bebida, ¿vale? Esto. Yo de lunes hasta hoy me gasté más o menos dos como este, este es el tercero. ¿Vale? Vamos a lavarlo. Bueno, ya lo hemos lavado. Y vamos a cortarlo trocitos, así. Vamos a ponerlo en un... Si vosotros tenéis una maquinita así bien, si no lo tenéis, pues lo hacéis en la máquina ordinaria, la normalita. Y esto lo vamos a llenar de agua hasta aquí. Y vamos a coger medio limón. Y lo vamos a exprimir aquí. Cerramos. Como os dije, me emocioné porque no iba a grabar este vídeo porque en mi canal ya tengo vídeos para bajar de peso con el apio. Pero siempre os digo que hay que hacer dieta, hay que cuidarse y todo eso. Pero esto me sorprendió porque la verdad es que no es que como tanto ahora. Simplemente que al no moverse, todo lo que comes no lo quemas. Si yo estaba recuperándome y no estaba para hacer deporte, ni andar, ni trabajar, ni nada. Por eso me sorprende tanto que sin hacer nada, perder casi un kilo, 100 gramos en cuatro días menos, pues la verdad es que me sorprende bastante. Ahora os digo cuántas veces lo tomo al día y todo eso. Bueno, el apio ya vosotros todos sabéis que tiene muchísimas propiedades. Es muy rico en potasio. Tiene propiedades digestivas, antioxidantes, evita la retención de líquidos. Es un diurético natural, por lo tanto nos ayudará bastante en bajar de peso de forma saludable. Y aparte de eso, tiene muchos más beneficios para nuestra salud como bajar el colesterol malo y mejorar la presión arterial, eliminar las tóxinas, etc, etc. Llegó lo del colesterol porque sabéis que el colesterol malo es bueno. Muchos batallan con el tema del colesterol, cómo bajarlo y todo eso. Por eso este ingrediente que es el apio es muy muy bueno y si no podéis ver muchos vídeos de médicos hablan de ello, gente especialistas de nutrición hablan de ello también. El avena también es muy bueno para bajar el colesterol y la leche de avena. Y ahora lo que voy a hacer es exprimirlo en esta máquina. Esta máquina es muy rápida a la hora de preparar zumos. Si no tenéis esta máquina, pues la máquina de exprimir zumos, la tradicional, la de toda la vida, ¿vale? ¿Ven? Ya lo tengo. No tarda en nada. Chicos, esta máquina yo creo que me costó a mí 22 euros o algo así, lo compré de Amazon. En dólares creo que son 24 o 25 dólares. Y ya está. Y así lo que hago yo es abrir y listo para beber. Mira. No queda nada, ni grumos ni nada. Apenas te quedan grumos pero no pasa nada. Ahora lo importante, ¿cuántas veces yo lo tomo? Yo desde lunes hasta ahora lo tomo tres veces al día, ¿vale? Tres veces al día. Si no os gusta mucho el apio, pues tomadlo dos veces al día. Lo tomo uno por la mañana en ayunas, uno antes de comer y uno antes de cenar, ¿vale? Lo tomo antes. Se lo tomo después igualmente, pero el de apio, el de apio lo tomo antes. Hay cosas que tomo después y cosas que antes, ¿vale? Trece veces al día. Y yo estoy comiendo normal. Es decir, no me he hecho dieta ni nada, ¿vale? Y la verdad es que súper, súper efectivo. El sabor, pues es que depende del gusto. Si a ti te gusta el apio, pues te va a saber bueno. Si no te gusta el apio, pues te va a saber malo. Que se puede endulzar, es una tontería endulzarlo porque así hace más efectivo. Pero si sois de los que sois tiquismi que si queréis endulzarlo, pues podéis añadirlo una cucharadita pequeña de miel. Puede tomar cualquier persona porque no tiene contraindicaciones. Y bueno, chicas, como os dije antes, se toma tres veces al día. Podéis preparar vosotros la cantidad de una vez, ¿vale? Pero como yo tengo esta máquina que es muy fácil y es muy sencilla para limpiar, pues no me da pereza a prepararlo cada vez que quiero tomarlo. Y porque también todavía no empecé a trabajar fuera de mi casa. Por eso yo por la mañana lo preparo rápido, luego por medio día lo preparo y por la noche también lo preparo. Vosotros podéis preparar una cantidad de un litro y medio de todo el día y guardarla en la nevera. Lo tomáis por la mañana, por el medio día y por la noche. Pero nunca preparáis una cantidad para dos o tres o cuatro días porque no sirve porque pierde sus propiedades, ¿vale? Así es, chicas y chicos, espero que este vídeo os haya gustado y espero que sea de mucha efectividad como a mí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.